mis amigos y amigas muy buena tarde miren bienvenidos a la burlington ando aquí a la pura entrada me encanta como tienen todo tan organizado y tan bello están las cositas para los días de pascua bien todo esto va a rebajar en unas visitas 5 dólares por esta su corta galletas y luego las espátulas vean este en forma de arco iris y también su espátula esta ya está rebajada solamente 2.99 estas de 5 dólares sus toallitas para la cocina dejando abajo que qué bella de solamente 6 dolaritos tienen de diferentes vean y creo que todas van a ser más o menos del mismo precio esta tiene bastantes toallas son de 10 dólares y parece que son como cuatro de ellas tan bonitas vean y veo que también está llegando lo del día de la madre aquí está este set de regalo trae una cadenita unos aretitos y el precio es de 7 dólares ya los tienen así y así esto está bonito y luego algo para que su mamá se relaje es una tacita dice mamá ocupa un receso vean qué bonitas esta es de 7 dólaritos y tienen todos estos esta está bella no hay amor más grande que el de una madre por 6 dólares vean esta qué hermosa una fotito de la mamá allí por 6 dólares andan sacando cosas para todas partes así que está súper ruidoso ahorita o que hay disculpen una taza y la verdad eso creo que van a ser como calcetines por 7 dólares igual aquí está en este color igual el mismo precio y las tienen también así vean qué bonitas un set con todo eso incluido este es de 10 dólares y los es de perfume que son los que me encantan aquí está este de sofía vergara por solamente 17 dólares estos de 30 dólares estos de 30 dólares la marca es esa mis amigas no le miro lo que tiene escrito en uno de 10 este de su cremita su perfume para la bolsita este de 25 dólares y luego aquí tienen otro oscurito para acá para abajo y métanse conmigo que está este y esto me imagino que es el mismo precio 25 dólares y trae todo eso incluido están súper súper baratos estos aquí es un set de versáticos aquí es un set de versace este es de más caro claro 65 dólares y luego este de paris hilton déjenme desocupo la mano este es de 20 dólares y veo que hay otro de 10 este de sunflower yo lo usaba antes pero dejé de usarlo no sé por qué 17 dólares por este súper barato mis amigas y huele riquísimo una maestra mía lo usaba también 20 dólares por este de la marca que es y de ahí fue de donde empecé yo a usarlo y me encantó pero no sé ya ven que usa uno perfumes y luego de repente como que deja de usarlos y ya no ya no le llama la atención a uno aquí está este de calvin trae todos esos perfumitos por 35 dólares parece que todos son para mujer este de cold water a ver si tiene lo que trae dentro trae todas esas y es de 35 dólares no mis amigas aquí hay perfumes para todas vean bcbg por solamente 20 dólares así y luego aquí tienen bastante spritzer este nunca lo he mirado en ross aquí lo tienen por solamente y se taparon el precio no puede ser vamos a ver si este lo tiene 15 dólares y luego me encontré estos que también se me hicieron bellos de la marca betsy johnson por 13 dólares y aquí encontré otro de la marca que es que también no lo había mirado este es de 25 dólares y trae todos esos mis amigas vamos a dar una repasadita rápido a lo que tienen en bolsas de anaca tienen más y está llenísimo parece que le llegaron como mil trocadas en el fin de semana 20 dólares por esta betsy johnson en qué color tan bello tiene cadenita en la correa y luego esta de aquí de atrás también está preciosa esta es una 9 west muy bonita verdad por solamente 35 dólares y luego una hilita pero marca guías ay está amarrada le jale con ganas yo 40 dólares por esta bueno está bien no quieren que la la saquemos ven estos de betsy johnson por 20 dólares es un gatito si parece que es un gatito iba a decir también parece conejito pero no es un gatito aquí tienen más de betsy johnson parece un hostess juicy couture 25 dólares ahora no sacada de onda como que no me puedo concentrar creo que no dormí bastante vean aquí está una bonita se me hizo preciosa como para la chiclecito para el verano vean qué bonita no es de marca reconocida pero es solamente de 15 dolaritos se me hace bella para que ella cargue su maquillaje nota se está empezando a hacer su maquillaje para pintarse la cara así como de calavera de mariposa si vieron que buena para hacerse arte esa niña y cual parte aquí hay una yes de 33 dólares así doble cierre vean también está una yes y también está amarrada con letras todas blancas vean como son sus amarraderas de solamente 40 dolaritos creo que esa ya se las había enseñado en en otra tienda estas bolsitas de US Polo súper bien hechas solamente 15 dólares pero vean lo bien hechas que están trae su cadenita aquí y luego enseguida está esta que esta es de 17 dólares solamente déjenla muevo ¿ok? estas noce millas también se venden muy pero muy bien esta es así de la parte de adentro un compartimento muy bella y muy barata GKNY de solamente 50 dólares y aquí están otras de US Polo por 20 dólares esta sí se siente un poquito más livianita esta sí se siente un poquito más livianita vean estas de Ellen Tracy solamente 23 dólares y aquí vean una GKNY muy bella esta es así de 60 dólares esta muy bonita y aquí atrasito esta otra esta es de la marca Calvin solamente 70 dólares pero vean qué belleza de bolsa toda lisa en figura como para una señora de negocio muy linda y llegamos a la sección de crossbody y esta crossbody también está amarrada esta es una GKNY pequeñita de 45 dólares vean el tamaño de mi mano esta pequeñita y luego una GKNY también súper pequeña esta es de 30 dólares Tommy no tiene precio o no creo que sí lo tiene aquí en la parte trasera 23 dólares y luego aquí está esta que creo que no es de marca reconocida esta parece que está rebajada a solamente 13 dólares su original era de 17 vean aquí en la parte trasera veo que tienen la 10 también en cafecito es como tela esta mucha pero mucha bolsita mis amigas es como un paraíso aquí dentro Tommy cuadradita que bella nada más el color como que no me convence muy bien 23 dólares por esta y aquí están así de 23 dólares y vean esta también cuadradita esta sí me convence esta sí me gustó esta es de solamente 23 dólares corre ajustable una cangureita Converse de 10 dólares otra bolsita esta es de solamente 30 dólares es como bonita qué bonitas qué bonitas Betsy Johnson 18 dólares y luego aquí está otra creo que también de la misma marca Betsy Johnson por 20 dólares traes un monedero ahí vean aquí llegaron nuevamente se acuerdan de estas TK&Y's que habían llegado hace tiempo para atrás pues aquí están nuevamente 35 dólares doble cierre y luego trae se abre así vean trae bastante espacio para sus tarjetas de acuerdo que se llevaron muchísima de esta mis amigas y ahora sí vámonos a los zapatos bueno les eche mentiras vean les enseño una más y luego ya corremos hacia los zapatos ok esta es una yes un costalito de 37 38 dólares es así esto es tela y trae un monederito en la parte de adentro que es este vean para regalitos también tienen estos sets de Juicy Couture solamente 20 dólares trae una crossbody y un tarjetero me encantan los colores tan vivos que tiene y luego aquí está esta de 25 dólares igual una carterita y una crossbody y vean este también de 20 dólares tarjetero crossbody y me encontré estas TK&Y's que se me hicieron bonitas esta es así se ve aquí y luego tiene espacio para sus tarjetas ahí solamente 17 dólares cierre en la parte trasera igual esta la misma cosa 17 dólares vean otra en rosadito de 20 dólares en blusitas mis amigas encontré unas cuantas vean me las voy a llevar todas andaba buscando blusitas una clientecita y me encontré estas mediano 25 dólares otra michael kors mediano tiene así igual el mismo precio y luego aquí está esta yes en mediano también 15 dólares o si alguien las quiere todas pues también diganme si las agrego a la cuenta ok 15 dólares por esta es una yes también tiene brillitos en tamaño mediano y una preciosa en azul rey mediana de 15 dólares bueno mis amigas y mira los zapatos de mujer pero para serles honesta no tienen mucha variedad así que mejor me vine a los de hombre vamos a ver qué es lo que tienen aquí ok vean aquí al puro entrón encontré estos son de hombre en tamaño 10 calvins son como no son como sino que son de tela de botita por 40 dólares son bonitas que diferentes estas botitas son en tamaño 7 de la marca fila 30 dolaritos como pueden ver está un poquito ralito les digo hay veces que entramos a tiendas encontramos cosas muy bonitas pero de repente si entramos y faltan zapatos o cositas así es normal unos 10 en tamaño 10 no 9 por 35 dólares son así otros la misma cosa una nos regresamos una es de Bob Esponja y saben que es el Bob Esponja ya sé zapatos también 30 dólares por esta marca Bob Esponja y vean estos de South Pole por 27 dólares todo azul me encanta el color los Team Madden por 25 dólares vean también los que acabo de ver aquí son de Puma mis amigas más bien de la marca Puma pero se miran como esas botitas de Chamberlain están bellos verdad estos son tamaño 11 y son de 40 dolaritos otros Puma en 9 de 43 dolaritos pero están hermosos y así a alguien le gusta lo colorido aquí están estos de 27 dolaritos parece que dice que son 9 y vean estos no sé si ya los habíamos mirado antes 30 dólares por ellos cuánto brillo mis amigas estos de Calvin en 10 por 35 dólares esto se siente como si fuera gamusa y aquí están otros de la marca Calvin pero creo que estos son un poquito diferentes en grisecito tamaño 10 40 dolaritos y estos son de la marca Guess vean para todos esos señores de oficina en 8 38 dólares bueno mis amigos y amigas aquí les dejo este vídeo que el eterno me los bendiga los miro hasta mañana besitos a todos adiós gracias por acompañarme y y y y y y